Carreras de caballos, pista tanque blanco, este 13 de junio a partir de las 12 del mediodía, cuadras del estado potosino, Bustamante y la región, se presenta con todos sus éxitos Los dos primos Desde las entrañas de la sierra, con su estilo incomparable, con su estilo incomparable Yo soy pura raza Pame, así de en el altiplano, allá por Tula y Palmillas, la tierra donde paseamos Ambiente 100% familiar, tendremos cerveza Tecate, Bud Light y Modelo, no faltes